En la cinemática vamos a separar qué pasa en una dimensión y qué pasa en más dimensiones. Bueno, en este curso solo hemos hecho cosas en general en dos dimensiones, salvo un problema con un peralte y un coche, etc. Tenemos la cinemática, el sólido rígido, pero esa la voy a incluir en la parte dinámica de alguna manera. Entonces vamos a empezar por la cinemática. Cuando hablamos de cinemática, digamos todo al principio empezaba por definir una aceleración dependiente del tiempo. Esto es lo más general, esto es lo que aparece en los libros y es porque esto se define como la variación instantánea de la velocidad. Esto es lo que llamamos aceleración instantánea, que es un concepto que habéis visto en bachillerato, pero que en general nunca se usa porque se suele utilizar aceleraciones constantes. Esto también nosotros le llamamos aquello de caso 1 de cinemática. Otra cosa que hemos aprendido es, si tenemos esta expresión, hay una técnica que hemos llamado separación de variables, que veréis el año que viene en ecuaciones diferenciales. De variables, que consisten, cuando yo tengo una ecuación en la que aparecen dos variables como máximo, en este caso el tiempo y la velocidad, yo puedo resolver esta ecuación dejando en un lado todo lo que depende de una variable y en el otro lado todo lo que depende de la otra. En este caso, pues, ahora tenemos la velocidad y el tiempo aparece aquí y aquí. Entonces nuestra separación de variables, para este caso 1 de cinemática, consiste en dejar el tiempo en un lado y la velocidad en el otro. Otra idea importante de este curso es que todas las integrales son definidas y además tiene que haber consistencia entre los límites de integración. Es decir, consistencia interna, si esto es un tiempo, pues esta unidad es el tiempo, por ejemplo 0, y luego consistencia con la otra variable. Lo que estoy poniendo aquí es la velocidad para ese tiempo 0. Esto puede ser 0, puede ser 3 o lo que sea. Y luego lo mismo en el límite superior. Si aquí estoy integrando en tiempos, integral tiene que ser un tiempo, y luego consistencia entre variables, que significa que si yo calculo que pasa hasta un tiempo t, en realidad lo que estoy calculando aquí es la velocidad en ese tiempo t. Entonces, en función de la prescripción que nos den aquí, podemos pasar de conocer aceleraciones a conocer velocidades. Y eso era la parte de abajo de nuestro diagrama. Si recordáis, lo que decíamos era, yo tengo la aceleración que depende del tiempo, yo la puedo integrar para sacar la velocidad, o yo puedo calcular la derivada de la velocidad para conocer la aceleración. Una vez que estamos aquí, acudimos a la definición de velocidad instantánea. De nuevo, la velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Velocidad instantánea. Y de nuevo, en este caso, tenemos dos variables. Tenemos el tiempo, que aparece aquí, y la posición. Luego podemos usar esa separación de variables y escribiríamos diferencial de x, que me lo dejo en un lado, igual a v de t, diferencial de t. Y de nuevo, consistencia interna, es decir, si yo integro tiempos, pues, de tiempo a tiempo, y de posición a posición, y luego consistencia entre variables. ¿Vale? Esta posición corresponde a este tiempo, y esta posición corresponde a este tiempo. ¿Vale? Un consejo que os doy en general, una cosa que suele ser peligrosa, hay que tener un poquito de cuidado, es, aunque un problema nos pida, ¿qué pasa, por ejemplo, en t igual a 8 segundos? ¿Vale? A mí me gusta siempre dejar la integral hasta t, y la x hasta x, ¿vale? Y una vez que he despejado esta x, ya puedo representar x en función del tiempo. ¿Vale? Es decir, yo prefiero que en general no pongáis aquí el 8 directamente. ¿Vale? Tened un poco de cuidado con eso. Bien, volviendo a nuestro diagrama, esto significa que, para cualquier velocidad, integrando, yo saco la posición, y para cualquier posición, derivando, saco la velocidad. ¿Vale? ¿Me vais siguiendo? ¿Me oís? ¿Seis ahí, verdad? Vale, me podéis interrumpir en cualquier momento, ¿eh? De hecho, no hace falta que le dais a levantar la mano. Ponéis, como somos pocos, ponéis el micrófono y preguntáis abiertamente. ¿Vale? Pues esto es lo que llamamos caso 1 de cinemática. Y es, ¿qué pasa si toda nuestra información viene en la forma de una aceleración que depende del tiempo? ¿Vale? Pero vimos más casos. Tenía en particular lo que llamamos caso 2. Caso 2 de cinemática, y es, ¿qué pasa si la aceleración es una función de la velocidad? ¿De acuerdo? Y este es el único caso en el que tenemos dos opciones. Pues podemos hacer dos preguntas. Primera pregunta. ¿Me piden qué pasa en función del tiempo? En función del tiempo. O me piden qué pasa en función de la posición. Como lo tenéis más fresco, os pongo un ejemplo. En estos problemas que hemos hecho de inducción, los que nos daban un cuadradito, y luego cogíamos y metíamos otro cuadradito en esta región y queríamos ver cómo se frenaba, ¿vale? A veces nos pedían cuánto tiempo pasa hasta que esto se detiene, por ejemplo, y otra, yo qué sé, cuánta velocidad inicial había que darle hasta que esto se detiene justo cuando ha entrado una cantidad que vale A. En el segundo caso me están pidiendo algo que depende de la posición, y en el primer caso algo que depende del tiempo. Y aquí tenemos una aceleración que dependía de la velocidad, porque si recordáis, por eso de la FED de movimiento, o bueno, la propia ley de Faraday, la fuerza al final dependía de V, y por tanto la aceleración dependía de V. ¿Vale? Entonces es importante hacerse esta pregunta, porque la separación de variables va a ser distinta. En este caso, la separación de variables es directa. Nosotros tenemos ADV igual a derivada de V con respecto al tiempo, y lo que hago es llevarme a un lado, a un miembro, todo lo que depende de V, en este caso, fijaos que la V aparece aquí y aquí, y en el otro lado dejo el tiempo. Y como siempre, tiene que haber consistencia, yo voy a integrar entre dos tiempos, no tiene por qué ser cero, ¿vale? Puede ser un tiempo que nos den inicialmente, y voy a integrar entre V sub cero y V. ¿Vale? En este otro caso, en el que me pide la posición, tengo un problema. Porque fijaos que... Fijaos que... Yo aquí tengo velocidad, tengo tiempo, pero no tengo posición. ¿Vale? Para eso teníamos ese pequeño truquito, que venía de la regla de la cadena, ¿vale? Que era multiplicar y dividir por el diferencial de X. Luego hacíamos aquí, como esta especie de agrupación, fijaos que aquí tengo derivada de X con respecto al tiempo, que vuelve a ser V, y yo podría escribir esta como A de V igual a V diferencial de V con respecto a X. Y ahora ya sí, fijaos que todo lo que aparece aquí son velocidades o posiciones. Tengo la V aquí y la X aquí. Puedo hacer mi separación de variables. Y tendríamos V diferencial de V partido por A de V igual a diferencial de X, y ahora ya integro de manera consistente. Posiciones aquí, velocidades aquí, y luego empiezo en X sub cero con esa velocidad, acabo en un cierto X genérico con esa velocidad genética. ¿Vale? Así que el caso 2 es el más rico, digamos, o es el más flexible, porque nos permite resolver dos tipos de preguntas. ¿Vale? Bien. ¿Cómo seguiríamos en este caso con la cinemática? Bueno, pues fijaos. Si yo tengo... Si yo estoy en esta situación, el resultado de todo este cálculo es calcular V en función del tiempo, como podéis ver ahí. Por tanto, ya estaría en V de T, y por tanto ya estaría en esta parte del diagrama. Así que, si yo derivo, podría sacar A de T, y si yo integro, podría sacar X de T. ¿Vale? Habría reducido el problema al caso 1. En esta situación es un poquito diferente, porque fijaos que al acabar esta fase, no voy a llamarle fase, que suena desagradable estos días, al acabar esta integrada, lo que acabamos sacando es V de X. Si yo utilizo la definición de velocidad instantánea, que recordad que era derivada de X con respecto al tiempo, la mala noticia es que no estoy en el diagrama anterior, pero la buena noticia es que, de nuevo, solo tengo dos variables. Tengo la X aquí y aquí, y aquí solo tengo el tiempo. Así que puedo hacer una separación de variables nueva, en la que dejo en un lado todo lo que depende de X, dejo en el otro lado todo lo que depende del tiempo, y hago las integradas, como siempre, de manera consistente. Este tiempo corresponde a esta posición, y este tiempo genérico a esta posición genérica. Aquí ya tendríamos, al acabar este cálculo, X de T, porque de aquí despejo X y de aquí despejo T. A veces tendremos T de X, que puede ser interesante, por ejemplo, si nos piden el tiempo que pasa hasta que esto ha recorrido a cierta distancia, cosas por el estilo, ¿vale? Y la segunda parte interesante es que ya estaríamos en esta parte del diagrama. Conoceríamos X de T, luego derivando podríamos sacar V de X, V de T y A de T. ¿Vale? Y con eso habríamos terminado el caso 2 de T. Vamos con el caso 3. Estos nombres son, los invento yo, quiere decir que no son canónicos, ¿vale? Pero bueno, nos sirve. El tercer caso suele ser el que menos utilizamos, y por una razón, y ahora lo vais a ver, y es lo que llamamos caso 3. Caso 3 significa que la aceleración depende de la posición, ¿vale? En este caso, a priori, solo podemos responder directamente, digo directamente porque una vez que tenemos la posición frente al tiempo podemos calcular cualquier cosa. Solo podemos responder, perdón, directamente a preguntas a la pregunta, estoy repitiendo, a las preguntas que relacionen velocidades y posiciones. ¿Vale? ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues de nuevo separación de variables. Cogemos la definición de aceleración instantánea, derivada de v con respecto al tiempo. Problema, tenemos tres variables, la x, la v y la t. No pasa nada. Multiplicamos y dividimos por diferencial de x, agrupamos estas dos variables, que es la velocidad, y reescribimos. Y al reescribir, pues tendremos a de x igual a v derivada de v con respecto a x. Ahora ya todo es correcto, porque tenemos solo x y velocidades y hacemos la separación correspondiente. v diferencial de v es igual a a de x diferencial de x. Y ahora podemos hacer las integrales. Siempre consistentes. Aquí estoy integrando posiciones, aquí estoy integrando velocidades, todas las integrales son definidas y esos límites de integración y estos corresponden a la misma situación. ¿Vale? Bien. ¿Por qué este caso casi nunca lo hemos usado a partir de septiembre? Pues por una razón. Fijaos, si yo hago esta primera integral, esta la puedo hacer siempre, lo que me queda es v cuadrado partido por 2 integrado entre v sub 0 y v. Y en el otro lado me sigue quedando x sub 0x a de x diferencial de x. ¿Vale? Bien. Si yo hago esta integral, me queda v cuadrado partido por 2 menos v sub 0 cuadrado partido por 2 igual a la integral de a la integral de a de x diferencial de x entre x sub 0 y x. ¿Vale? Bien. Esto lo podemos hacer siempre hasta que no nos den ese dato. Pero ahora fijaos, si yo multiplico por la masa lo que tengo aquí es la variación de energía cinética y lo que tengo aquí es el trabajo realizado por la fuerza neta que creo esa aceleración. ¿Vale? Y esto es lo que llamábamos el trabajo, el teorema del trabajo y la energía cinética. Entonces, en general, en los problemas de dinámica en los que acabemos con una aceleración dependiente de x ¿Vale? O con fuerzas dependientes de x estas dos cosas son equivalentes. Normalmente no lo resolvemos por cinemática porque nos resulta mucho más fácil hacerlo por trabajo y energía. ¿Vale? Así que ya digo, salvo que nos den esta aceleración que sea un problema claramente cinemática se me aparecen fuerzas que dependen de x típicamente cuando hay muelles pero bueno, también hemos visto con campos eléctricos que los campos eléctricos son magnéticos. ¿Vale? No me compensa hacer todo este rollo de la cinemática de multiplicar y dividir porque esta deducción ya la hemos hecho una vez en la vida. ¿Vale? O sea que si aplicamos las ideas de trabajo y energía que veremos luego para dinámica nos ahorramos todo este caso 3. ¿Vale? Una vez que hubiésemos resuelto esto ya tendríamos v de x ¿Vale? Y estaríamos en esta situación intermedia en la que a partir de v de x yo hago separación de variables y saco x de t y esto ya nos llevaría a este diagrama. Luego de nuevo este diagrama es un diagrama que podemos aplicar siempre que tengamos información temporal pero también es un diagrama en el que acabamos acabamos cayendo ¿Vale? Siempre que tenemos en alguna de las integrales el tiempo involucrado. Venga preguntas antes de seguir ¿Vale? Pues esto es todo lo que hay que saber de cinemática en una dimensión Seguimos Vamos ahora con la cinemática en dos dimensiones Aquí voy a separar dos casos Voy a separar el movimiento circular y el movimiento general ¿De acuerdo? Voy a empezar por el general y luego vamos al circular que es una mezcla digamos es un punto intermedio entre el caso general y el caso en una dimensión Bien En el caso general este diagrama que acabamos de ver v de t a de t y luego integrando esto recordad que son derivadas y estos son integrales con respecto al tiempo solo Vale Bueno pues en dos dimensiones lo que vamos a hacer es lo siguiente Le vamos a añadir subíndices Es decir todo esto nos vale para una dimensión Y lo bueno es que podemos ahora utilizar esto para cualquier otra dimensión Por ejemplo i de t haríamos lo mismo Si yo derivo sacaría v i de t y si yo derivo esta velocidad sacaría la aceleración en la dirección i de t Y lo mismo podríamos hacer para el eje z ¿Vale? Lo bueno de esto es que esto es un subproblema Vamos a llamarle subproblema x y esto es el subproblema y Así que hemos convertido un problema muy difícil en dos dimensiones en dos problemas de una dimensión ¿Vale? Que podemos combinar y al final podemos definir el vector posición para cualquier instante t como la posición x para cualquier instante más la posición y para cualquier instante por supuesto también para la j ¿Vale? Y podemos hacer lo mismo con las velocidades La velocidad va a ser derivar término a término y más v sub i de t esto es de t j ¿Vale? Y lo mismo con la aceleración la aceleración será a de x de y más a de y de t j ¿Vale? Esto sería resolver el problema por componentes ¿Vale? Y ya digo esto no es más que partir un problema en dos subproblemas ¿Vale? En uno de los controles había uno de los problemas que pusimos este año una partícula y nos da la velocidad Entonces fijaos que aquí tenemos la velocidad en el eje x depende de x y en el eje y depende del tiempo pero no pasa nada ¿Vale? Porque ahora yo me olvido de esta parte me olvido del eje y y tengo un problema caso 3 en el que me están dando bueno, ni siquiera tengo una velocidad que depende de x ¿Vale? Que era ese punto intermedio que nos hemos encontrado hace un rato en el que teníamos que hacer otra nueva separación de variantes pero no pasa nada yo resuelvo esa velocidad integrando saco x de t y ya una vez que tengo x de t puedo derivar y sacar v de x o simplemente meter aquí la x y puedo derivar eso para sacar la aceleración y aquí si nos olvidamos de la x para el eje y tendríamos una velocidad dependiente del tiempo y ya estaríamos en ese diagrama que acabo de hacer si derivo saco la aceleración que en este caso sería 2 y si integro pues me quedará algo así como t cuadrado más 4t más otras cosas que dependen de la condición inicial ¿Vale? Así que veis que si me dan la velocidad la aceleración o la posición y me da igual que esto esté expresado en términos de tiempo velocidad o posición ¿Vale? Podemos aplicar ese diagrama ¿Vale? Y con eso ya digo la parte de componentes es muy fácil pero como veis aquí tenemos otra manera de ver el problema para no confundirnos para no confundirnos nos llamará esto por componentes cartesianas ¿Vale? Pero como digo podemos ver este problema por componentes intrínsecas y eso es la conexión que vamos a hacer de hecho con el movimiento circular componentes intrínsecas ¿Vale? Para esto necesitamos alguna definición La primera es la siguiente Imaginaos un diagrama en el que en lugar de poner posición y tiempos yo pongo coordenada x y coordenada y Al movimiento de la partícula en este diagrama a esta curva la llamamos trayectoria A este vectorcito que une el principio con el final le llamamos vector desplazamiento ¿Vale? Desplazamiento Vale Y aquí podemos definir un par de cosas más La primera cosa que podemos definir es en cada punto hay una dirección que es tangente y a este vectorcito le llamamos un gorrito tangente ¿Vale? Y la primera propiedad que vimos es que la velocidad se puede escribir como su módulo que a partir de ahora simplemente le llamaré v en la dirección tangente Es decir la velocidad siempre es tangente Siempre es tangente Y de hecho nosotros vamos a usar esta expresión para calcular este vector ¿Vale? El vector tangente se puede calcular si conocemos la velocidad dividiendo por su módulo ¿Vale? Y luego tenemos otra dirección Fijaos que el vector tangente cambiando en cada punto Pero luego tenemos un vector que es perpendicular a este que llamamos vector normal Y este es un poquito más complicado Este es el vector tangente porque el vector normal es perpendicular a este en cada punto ¿Vale? Voy a pintar aquí mejor tangente Pero puede ser perpendicular en una dirección o en la otra ¿Vale? Y decíamos que por regla general vamos a considerar que el vector normal es perpendicular hacia dentro de la curva Fijaos que aquí la curva la estoy tomando así ¿Vale? Pues este sería el vector normal Aquí la curva la estoy tomando en este sentido pues este sería el vector normal Aquí la curva de nuevo para allá pues este sería el vector normal ¿Vale? Le ponemos gorrito a estos vectores porque tanto el vector tangente como el vector normal tienen módulo 1 ¿De acuerdo? Bien ¿De dónde viene físicamente este concepto de vector tangente normal? Bueno Fijaos que la velocidad esta expresión yo la puedo decir de palabra como la magnitud de la velocidad multiplicado por su dirección y sentido dirección y sentido ¿Vale? Esto es lo que por cierto a estos en inglés se le llama velocity y esto en inglés se le llama speed ¿Vale? Vale Entonces si nosotros derivamos esta expresión si yo hago la derivada de v con respecto al tiempo fijaos que es un producto de dos cosas pues esto aplicaré la regla de la cadena derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo esto me mide cambios en la magnitud cambios en la magnitud en el módulo ¿Vale? Que esto es lo que llamamos aceleración aceleración tangencial No te mates ¿Vale? ¿Por qué se llama aceleración tangencial? Porque fijaos que es proporcional al vector tangente Esto por poner una analogía cotidiana esto significa pisar el acelerador o el freno Cada vez que pisamos el acelerador o el freno estamos cambiando la aguja digamos del velocímetro del coche ¿Vale? Y eso significa que estamos cambiando la aceleración tangencial Pero luego tenemos esta parte y esta parte de aquí se puede ver la demostración la tenéis en el tip pero nunca me ha interesado mucho Esto se puede escribir como v otra v digamos partido por esta cantidad que ahora digo que es por la aceleración normal ¿Vale? Así que a todo este todo este término que lo podemos poner como v cuadrado partido por ro u sub n le vamos a llamar aceleración normal y lo que mide son los cambios en la dirección Cuando digo dirección lo digo en sentido anglosajón no en sentido francés los franceses dicen dirección y sentido igual que en España los anglosajones dicen dirección ya se entiende que va al sentido implícito ¿Vale? y a esto le llamamos aceleración normal o centrípeta porque veis que es proporcional al vector normal y esto depende del módulo al cuadrado de la velocidad pero depende de esta cantidad que es lo que llamamos radio de curvatura que nos dice cómo de curvada está nuestra trayectoria por ejemplo volviendo a nuestro dibujito voy a alargarlo un poco Esta zona de aquí tendría un radio de curvatura muy pequeñito ¿Por qué? Porque fijaos que yo puedo utilizar una pequeña circunferencia para describir esta curva este tramo de curva de aquí Como esta circunferencia tiene un radio pequeño pues esto tiene un radio de curvatura pequeño En esta zona de aquí por ejemplo yo tendría un radio de curvatura muy grande ¿Por qué? Porque esta circunferencia que se parece mucho a este tramo de curva tiene un radio muy grande Así que tenemos ese concepto de radio de curvatura que es como el radio de una circunferencia que envolvería esa curva ¿Vale? Una cosa es un concepto que veréis ahí que viene mecánica pero bueno ya os lo digo si lo tenéis fresco para septiembre Curvatura es lo inverso del radio de curvatura Y esto tiene que ver con el lenguaje cotidiano Cuando decimos que tenemos algo muy curvado una curva muy cerrada ¿Veis? Esta es una curva muy cerrada eso significa que tiene mucha curvatura está muy curvada ¿Vale? Pero tiene un radio curvatura pequeño Entonces un radio pequeño curvatura grande radio grande curvatura pequeña ¿Vale? En el caso límite ¿Vale? En una recta no está curvada en absoluto Eso significa que tiene curvatura cero pero para lo que nos interesa en este curso eso significa que en una recta tenemos radio de curvatura infinito ¿Vale? No confundáis ese cero con ese infinito ¿Vale? Bien Esto simplemente es una cuestión de definición Ahora llegamos al tema complicado ¿Cómo trabajamos con problemas? ¿Cómo trabajamos ¿Cómo resolvemos como el que os enseñaba antes? Problemas que tienen componentes tangencial y normal Bueno pues antes de hacer eso una última propiedad y es que si os fijáis he dicho que el vector tangente y el vector normal son siempre perpendiculares ¿Vale? Así que no nos olvidemos de esto U tangente es perpendicular perpendicular a U normal ¿Vale? Eso hemos visto muchas veces en este curso que eso significa que su producto escalar es cero ¿Vale? Pero también significa que esa aceleración que yo he escrito antes como la suma del vector aceleración tangencial más el vector aceleración normal como las componentes son perpendiculares significa que el módulo lo puedo poner como la suma de los cuadrados de las componentes ¿Vale? Bien entonces ¿Cómo resolvemos problemas en los que tenemos componente tangencial y normal? Bueno pues tenemos que empezar por algo ¿Vale? Lo más sencillo es conocer por ejemplo v en cualquier instante v de t o v de x me voy a quitar la componente pero bueno imaginemos que conocemos v o podemos calcularlo a partir de sus componentes como hemos hecho aquí ¿Vale? Como hemos hecho aquí ¿Vale? Tenemos su problema x y su problema y lo combinamos y ya tenemos la velocidad ¿Vale? Entonces supongamos que tenemos la velocidad a partir de la velocidad vamos a sacar dos cosas vamos a sacar su módulo que será la raíz cuadrada de la suma de las cuadradas de los componentes ¿Vale? Voy a ponerlo por una vez porque podríamos tener un problema con tres componentes con z ¿Vale? No pasa nada es la misma idea ¿Vale? Y vamos a sacar su dirección y sentido es decir el vector tangente esto será v partido por v ¿Vale? Esto lo hemos hecho bastante en en campo magnético cuando utilizamos amper si recordáis sacamos amper que solía ser mu sub cero y partido por dos pi r y luego le añadíamos un vector tangente y esto lo hacíamos calculando un cierto vectorcito y luego dividiendo por el módulo ¿Vale? O sea que estamos acostumbrados a generar vectores de módulo uno dividiendo un vector por su módulo ¿Vale? Bien Perfecto Ya tenemos módulo de v y u de p De aquí podríamos derivar como hemos visto y calcular la aceleración vectorial para cualquier instante y aquí podemos sacar su módulo por componentes u sub x cuadrado más u sub i cuadrado y si hubiese pues u sub z cuadrado pero podemos hacer más cosas Si yo multiplico el vector aceleración por el vector tangente esto por definición es el módulo es el módulo el módulo de la aceleración tangencial ¿Vale? Y ahora coged coged vuestro mejor rotulador si estáis tomando apuntes o o hacer un pantallazo esto nos da el módulo ¿Por qué? Porque esto es un producto escalar ¿De acuerdo? Producto escalar significa resultado escalar ¿Vale? Así que yo a esto le voy a llamar a sub t pero sin flechita ¿De acuerdo? Bien Pero a partir de aquí puedo calcular el vector con flechita Voy a ponerle explícito con flechita y el vector será este módulo que acabo de calcular de nuevo multiplicado por el vector tangente Esto no es un producto escalar No es otro producto escalar ¿Vale? Esto simplemente es un escalar que multiplica a un vector ¿Vale? ¿Qué hemos hecho aquí? Pues resumiendo un poco lo que hemos calculado es que la aceleración tangencial vector lo puedo calcular como su amplitud que lo voy a sacar como a por el vector tangente veces el vector tangente y esto es si no se os ha olvidado todavía o si lo habéis visto este año en cálculo esto es lo que se llama la proyección la proyección del vector aceleración sobre la dirección tangente sobre la dirección tangente ¿De acuerdo? Mira Cogemos aire ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí Bueno, y que entonces si coges el cuando coges cuando tienes el vector aceleración y coges la dirección sacas la aceleración sin flechito o sea sin como es sin que sea vector pero para lo multiplicas otra vez Claro o sea esto es un producto escalar luego el resultado es un escalar ¿Vale? gráficamente lo que estamos haciendo es lo siguiente un dibujín este es el vector aceleración ¿Vale? y este es el vector tangente ¿Vale? Lo que yo quiero es descomponer y el vector normal imagínate que es este lo que yo estoy haciendo es descomponer este vector en componentes ¿Cómo lo hago? Bueno pues tendría que proyectar este va a ser el vector tangente imaginaos y este va a ser el vector normal que siempre son perpendiculares ¿Vale? Entonces ¿Qué es la aceleración tangente? La aceleración tangente es esta proyección me cojo esta dirección proyecto ¿Vale? y este vectorcito de aquí es lo que yo llamo vector tangente ¿Vale? Pero el producto escalar lo que me da simplemente es esta cantidad es cuánto mide este vector la dirección se la está dando este otro ¿Vale? Entonces cuando llego a este primer producto escalar simplemente lo que estoy calculando es cuánto mide esta sombra la sombra que hace el vector sobre esa dirección Pero si yo quiero tener un vector tengo que decir que este módulo de aquí en naranja ¿Vale? va multiplicado por este vector para saber que va en esa dirección Vale, sí, sí él lo estaba confundiendo con una cosa de aceleración tangencial ¿Vale? Bien Seguimos Una vez que tenemos el vector aceleración y que tenemos el vector aceleración tangencial el resto ya es muy sencillo ¿Cómo calculamos todo lo demás? Pues tendríamos Si nos interesa el vector aceleración normal simplemente resto dos vectores ¿Cómo los resto? ¿Cómo los resto? Pues restamos componente a componente Es decir la x con la x todo lo que va con x va con x o con y con j lo que queráis componente a componente ¿Vale? Esto si me interesa el vector Si solo me interesa el módulo Truco para como yo Si solo nos interesa el módulo en realidad podemos aprovechar esa expresión que tenía antes arriba La aceleración total al cuadrado es la tangencial al cuadrado más la normal al cuadrado y aquí podría despejar la aceleración normal como la raíz cuadrada de la hipotenusa que es el módulo menos el cateto que es en este caso la tangencia ¿Vale? Bien Y podemos seguir porque una vez que tengo este yo sé que este módulo ¿V cuadrado partió por el radio de curvatura? Luego podríamos calcular el radio de curvatura como ¿V cuadrado partió por la aceleración normal? Y con esto tendríamos ya todo el problema En problemas como este Fijaos que me están pidiendo el vector posición en función del tiempo ¿Vale? Como decía el vector posición tiene dos componentes x de t e y de t Si yo quiero calcular este vector tengo que sacar estos dos entonces tengo dos subproblemas El subproblema x consistiría en coger esta velocidad y usar la definición vx que en este caso depende de x fijaos será derivada de x respecto al tiempo Hago separación de variables y tendría de x partido por vx de x igual a diferencial del tiempo y ahora integro ¿Y qué me dice el enunciado? Inicialmente como no me da el tiempo para mí inicialmente va a ser t igual a cero origen va a ser x igual a cero y esto me vale para cualquier instante perdón cualquier instante y por tanto cualquier posición Hago estas integrales en este caso es muy sencillo porque tendríamos la integral de cero a x de diferencial de x partido por 3 x más 1 y en el otro lado la integral de cero a t diferencial de t Esta integral me va a dar un tercio del logaritmo neperiano de x más 1 y ahora os crujo si se os olvida que todas las integrales en física son definidas y esto será t y de nuevo todas las integrales en física son definidas No seáis perezosos aquí porque no merece la pena Haced siempre este paso intermedio de poner los corchetes porque en este caso da igual podéis poner t que coincide con la primitiva pero en este caso no coincide con la primitiva Así que mucho cuidado Bueno, puede coincidir pero es de casualidad Así que seguimos Aquí tendríamos un tercio del logaritmo neperiano de x más 1 menos logaritmo neperiano de 1 En este caso de casualidad sí coincide con la primitiva pero es una casualidad Y esto es igual a t Así que nos queda logaritmo de x más 1 igual a 3t y por tanto x igual a elevado a 3t menos 1 ¿Vale? Con este x de t yo ya puedo derivar y sacar v de t Fijaos que va a ser muy fácil vx de t va a ser la derivada de esto que es 3 por elevado a 3t y la aceleración en el eje x es la derivada de esto que va a ser muy fácil 9 por elevado a 3t ¿Vale? Lo mismo para el eje y En este caso fijaos que esto es un caso 1 Este es su problema Un problema Un poco disléxico Sub problema ahí me dan una velocidad que depende del tiempo que es 2t más 4 ¿Vale? Aquí ya podría calcular la aceleración ¿Vale? Derivando con respecto al tiempo y me quedaría muy facilita a de y de de simplemente 2 y ya podría sacar la aceleración para sacar la posición íntegro ¿Vale? Esto haríamos esto de diferencial de y con respecto al tiempo igual a vi separación de variables pero bueno vamos a esa parte de la aceleración que es la que me interesaba Esta aceleración va a ser muy fácil va a ser simplemente simplemente esto elevado a 3t por i más esto por j y luego metros por segundo al cuadrado ¿Vale? Y la velocidad pues va a ser muy fácil va a ser en el eje x lo que acabamos de calcular 3t por elevado a 3ti y en el eje y me lo dan más 2t más 4 j ¿Vale? Y ya con esto yo podría calcular cualquier cosa podría calcular como hemos dicho por ejemplo el módulo de v ¿Vale? El módulo de v pues será la raíz cuadrada de 3 por elevado a 3t todo al cuadrado más 2t más 4 al cuadrado yo podría sacar el vector tangente que será el módulo toda la velocidad partido por su módulo es decir 3 elevado a 3t partido por este chorizo de aquí por i más 2t más 4 partido por este chorizo j ¿Vale? Aceleraciones pues lo mismo yo ahora cojo esta aceleración y la multiplico por este vector ¿Vale? Veis que nos está quedando muy feo pero bueno el enunciado era tan macabro ¿Vale? Nos pedía en el instante inicial ¿Vale? Que es mucho más fácil porque fijaos que en el instante inicial en t igual a 0 esto simplemente va a ser 9i más 2j esto va a ser 3i más 4j ¿Vale? El módulo va a ser 5 metros por segundo o sea que queda todo muy sencillito ¿Vale? Pero bueno para que cojáis la idea ¿Vale? Así que no os atasquéis y siempre a esa teoría ¿Vale? Durante este periodo en el examen no podéis tener la chuletilla pero durante este periodo de prácticas este resumen que os estoy haciendo ¿Vale? Lo podéis tener siempre delante Bien fijaos que el último apartado decía el radiocurvatura bueno pues esto es el fin de fiesta ¿Vale? Y con eso terminaríamos el movimiento en 2 e incluso 3 dimensiones ¿Vale? Vamos a pasar ahora al movimiento circular que es un caso particular de movimiento en 3 dimensiones pero que casi se parece más al movimiento en una dimensión Entonces movimiento circular ¿Y este en qué consiste? Bueno pues definición es un movimiento con radio de curvatura con radio de curvatura constante ¿Vale? Que es lo que llamamos el radio de la circunferencia ¿Y eso qué implicaciones tiene? La primera implicación es que la aceleración normal la puedo sacar directamente del módulo de la velocidad no tengo que hacer toda esta historia que he hecho hasta aquí ¿Vale? Aquí he tenido que hacer toda esta historia de sacar las componentes etcétera porque no conocía el radio de curvatura ¿Vale? Pero ahora lo voy a hacer directamente ¿Vale? Así que fijaos que es mucho más sencillo Y lo segundo que podemos hacer es reemplazar esta descripción del vector posición ¿Vale? Ahora todo queda descrito por el arco que es la posición dentro de la circunferencia ¿Vale? Si esta es mi circunferencia Estos son mis ejes Empezamos aquí el eje x Bueno pues el arco va a ser esta distancia de aquí ¿Vale? O por el ángulo Por el ángulo que le solemos llamar zeta ¿De acuerdo? Y que se relacionan mediante esta expresión El ángulo metido en radianes es igual al arco metido en metros partido por el radio metido en metros ¿Vale? Recordad que los radianes son adimensionales ¿Vale? Y de nuevo una advertencia Estas de peligro de muerte súbita ¿Vale? Peligro Cuando trabajéis en coordenadas circulares los senos y los cosenos sí ¿Vale? Pero nunca trabajéis en grados ¿Vale? Siempre que trabajéis en coordenadas circulares en radianes Cada vez que alguien usa esta expresión con ángulos en vez de radianes muere un gatito en China ¿Vale? Bien ¿Qué implicaciones tiene esto de trabajar con el arco? Pues es muy sencillo Volvemos a una dimensión y este diagrama que nos habíamos hecho para una dimensión este resumen nos vale ahora para tres dimensiones para el momento de circular mejor dicho ¿Cómo? Pues venimos aquí y nos hacemos el mismo diagrama Si yo conozco s de t pues yo derivando puedo calcular el módulo de la velocidad Ojo ¿Vale? solo el módulo ¿Por qué no me importa la dirección y sentido? Porque una vez que conozco la posición una vez que conozco el arco la dirección y sentido va a ser tangente Este va a ser nuestro vector tangente En cada punto siempre es un vector tangente a la curva ¿De acuerdo? Vale Si yo conozco la velocidad para cualquier instante yo puedo sacar la aceleración tangencial ¿Por qué la aceleración tangencial? Porque recordar que la aceleración tangencial medía el acelerador y el freno es decir los cambios en el módulo Así que mucho cuidado porque esto no es la aceleración total ¿Vale? Esto es ojo solo la tangencia Pero por esta propiedad de que el radiocurvatura es constante conociendo la velocidad gratis conocemos la componente normal que es v cuadrado partido por a ¿De acuerdo? Y de nuevo si yo conozco la aceleración en función del tiempo esto es lo que llamaríamos un caso 1 pero en movimiento yo puedo calcular integrando respecto al tiempo la velocidad e integrando la velocidad podría calcular la posición ¿Vale? Así que ¿Cómo será la cinemática circular? Si pregunta Pues tendremos caso 1 aceleraciones tangenciales que dependen del tiempo caso 2 aceleraciones tangenciales que dependen de la velocidad en este caso del módulo de la velocidad caso 3 aceleraciones tangenciales que dependen de la posición pero fijaos que la posición no se llama x se llama arco ¿Vale? Pero todo lo demás es lo mismo es decir ¿Cómo resolveríamos un problema de caso 1? Pues separación de variables cojo la definición y digo aceleración tangencial con respecto al tiempo es derivada del módulo con respecto al tiempo separo variables a t del tiferencial de t le pongo los violines de tiempo inicial velocidad inicial tiempo final velocidad final caso 2 pues separo el problema en dos preguntas si me piden cosas que dependen del tiempo pues hago la separación de variables directa es decir cojo esta expresión y me llevo a un lado todo lo que depende de v y al otro lado todo lo que depende del tiempo si me piden cosas que dependen de la posición del arco cojo esta expresión que es la misma pero como aquí tengo tres variables en vez de dos hago el truco este de multiplicar y dividir por el diferencial de s agrupo y fijaos que la variación del arco con respecto al tiempo es el módulo de la velocidad luego esto es v y me queda por separación de variables igual que antes v derivada de v partido por la aceleración tangencial con respecto a v igual a la diferencial de arco y veis que ya tengo como relacionar velocidad con arco ¿vale? y este es lo mismo hago la misma idea esto depende del arco en la velocidad tengo tiempos velocidades y arcos no pasa nada multiplico y divido por el arco agrupo separo variables y me queda diferencial de v perdón v diferencial de v en un lado y en el otro ATDS diferencial de S ya puedo integrar esto me va a dar la energía cinética y esto me va a dar por medida de masa y esto me va a dar el trabajo de rotación ¿de acuerdo? pero bueno eso ya me da igual pero veis que no hemos hecho nada nuevo ¿vale? esto es una manera de plantear el movimiento circular la otra manera de plantearlo es la siguiente fijaos si yo he dicho que el ángulo es el arco con respecto al radio si yo derivo el arco perdón el ángulo con respecto al tiempo lo que tengo es la variación del ángulo y eso es lo que llamamos velocidad angular instantánea velocidad angular instantánea y si derivo esto con respecto al tiempo de nuevo tengo la variación angular es decir la aceleración angular instantánea ¿vale? y de nuevo yo puedo integrar para sacar el piso arriba y de aquí tengo gratis la aceleración normal que como era v cuadrado partido por r en términos del ángulo esto es equivalente a omega por r al cuadrado porque fijaos que omega va a ser la velocidad partido por su radio y alfa va a ser la tangencial no os olvidéis nunca ¿vale? solo la tangencial así que si metemos esto aquí perdón partido por r lo que me queda es que la aceleración normal es omega cuadrado por r ¿de acuerdo? así que veis que tenemos todas las expresiones que necesitamos ¿vale? podemos trabajar en ángulos podemos trabajar en arcos pero ojo estos son siempre radianes esto va a ser radianes por segundo y esto va a ser radianes por segundo al cuadrado y con esto tenemos todo el movimiento en una, dos y tres dimensiones circular rectilíneo lo que sea es decir con esto tenemos toda la cinemática vamos a ver